¡Rober! ¡Rober! ¡Vamos! ¡Rober! 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 ¿Ahora sí? ¿Sí? ¿Sí? Sí ¡Rober! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Todo el mundo está afuera? ¡Sí! ¡Qué guapo, tío! ¡Andale, Robert! ¡Otro vez, Tito! Robert, tú sabes... No, no, no levantes tanto y recupera de corto No sé si... Sí, lo estaba haciendo de corto, así Lo estaba haciendo de corto ¿Para qué? ¿Qué pasaba? ¿Quieres cachar? Tío, eh... La batería de mierda, ¿no? La linterna mía... Robert, está grabando, ¿verdad? Sí, creo que sí Sí, está grabando Sí, sí ¡Qué daño al pobre! ¡Vamos, Robert! Robert, nunca te había visto tan serio Ni por las noches cuando duermes ¿Es un callarro, hermano? Sí Vale, eh... Tú... ¿Puedes hacerme un favor? ¡Ey, ey, ey! ¡Esadú, esadú! ¡79 metros! ¡Vamos, confía! Ahora ya... Eso es tuyo, tío Ya vamos facilitando Mira la cara que tiene, jodido Tienes una cara entre felicidad y amargura Eres el que no se puede perder Este... Sí, sin calma Sin problema No va a ser el único Eso, ahí A cuarto a cuarto Todo el sube Vale, hazme un favor Graba, graba tú ¿Vale? No, pero... ¿Tienes una guante ya puesto? ¿Cuántos más? Tengo, tengo No, no, céntrate tú en grabarlo Y yo le meto el... Tengo Menos mal que esto tiene estabilización, niño Porque tengo un Parkinson de la hostia, loco ¡Qué guapo, tío! Míralo ahí, papá Vale, Robert Ahora cuando lo tengas arriba Te intentas echar un paso hacia atrás, ¿vale? Vale Chiquito tormazo, loco Es comunal, eh? Chiquito tormo, niño Chico Es comunal, hermano Chiquito tormazo, niño Ya está, ya está, ya está Trae la caña para acá ¿No pillas tú, Yares? Sí, sí, yo no tengo problema Me vas a hacer agarrarte con la mano buena ¡Yepa! ¡Yepa! ¡Toma! 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 ¡Sí, señor! ¡Yepa! ¡Yepa! ¡Qué bueno! ¡Qué rico! ¡A la puta caída, hermano! Es que allí tiene algo ¡Dios mío, tío! ¡Están navegando bien! ¡Uy! Si eso es navegar bien, mamá ¡Tremendo, tío! ¡Grande, Robert! ¡Qué buena, tío! ¡Qué buena, tío! ¡Qué buena! ¡Qué buena, tío! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Pues lo digan. Espera, espera. Pues agradeceselo a este hotel. Sí, loco. Tomás que me lo cambió ahí y me dijo, venga, nene, toma a este señorito. Que yo sé que tú lo quieres. ¡Qué buena, tío! Tomás, te quiero. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Gracias, hermano.